Dislipidemia o grasa en la sangre Dislipidemia es el aumento de los lípidos en la sangre y el aumento del colesterol por encima de los valores considerados como normales. También se le conoce como hipercolesterolemia o hiperlipidemia. La dislipidemia es una de las principales causas de aterosclerosis. Existen diferentes tipos de colesterol. Primero, HDL, que es el colesterol de alta densidad. Limpia o arrastra el colesterol malo. Se le llama colesterol bueno. Luego, el LDL, que es el colesterol de baja densidad. Es el colesterol malo. Es aquel que se adhiere a las paredes arteriales formando la placa de ateroma o grasa. Por último, existe también el BLDL. Este es mucho peor que el colesterol de muy baja densidad, ya que se adhiere con mayor facilidad a las arterias. En el siguiente cuadro se puede observar los niveles de colesterol y triglicéridos. En el colesterol total, lo ideal es que sea menor de 200 mg sobre decilitros. En el colesterol LDL o colesterol malo, lo óptimo es que sea menor a 100 mg sobre decilitros. En el HDL, lo óptimo es más de 40 mg sobre decilitros. Y finalmente, los triglicéridos tienen que ser menor de 150 mg sobre decilitros. Clasificación Una primera forma de clasificar las dislipidemias podría ser en primarias, es decir, no asociadas a otras enfermedades, generalmente de origen genético y transmisión familiar, en la forma menos frecuente. Luego, secundarias, es decir, vinculadas a otras entidades patológicas, como por ejemplo diabetes, hipotiroidismo, obesidad mórbida y síndrome metabólico. Actualmente se prefiere clasificarlas de acuerdo con las alteraciones detectadas, pudiéndose encontrar hipercolesterolemia aislada, hipertriliceridemia y dislipidemia mixta. Signos y síntomas La dislipidemia puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias y arteriopatía periférica. Entre los síntomas de la enfermedad de las arterias coronarias se incluye anguina, que es dolor en el pecho, y disnea, que es problemas respiratorios. Entre los síntomas de la arteriopatía periférica se incluye la claudicación intermitente, es decir, el dolor, entumecimiento, o pesadez en los músculos de las piernas durante el movimiento, y o calambres en las piernas, nalgas, muslos, pantorrillas o pies. Sin embargo, las dos afecciones también pueden ser asintomáticas. Los niveles muy elevados de triglicéridos son una causa conocida de pancreatitis entre la población general. El signo inicial de la pancreatitis aguda es un dolor gradual o repentino en la parte superior del abdomen que a veces se extiende hasta la espalda. Otros síntomas pueden ser abdomen hinchado y blando, náuseas, vómitos, fiebre y taquicardia. La dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo cardíaco. La relación entre la obesidad y la dislipidemia es bastante conocida y difundida. La obesidad es relacionada con el aumento de colesterol LDL, reducción del colesterol HDL, menor tolerancia a la glucosa, tienen una mayor predisposición al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Esto se debe a que el colesterol tiende a fijarse en las paredes de las arterias formando placas ateroma, que las van estrechando a obstruirlas. Si bien la afectación más estudiada y comentada es la de las arterias coronarias, que llevan al infarto agudo de miocardio, en realidad puede ocurrir a nivel de todo el árbol arterial y llevar a la afectación de diversos órganos. La ateriosclerosis y la aterosclerosis son patologías importantes que cuya incidencia en los últimos años se dio en aumento. A estos dos términos suelen atribuirse las diferencias, pero estas son básicamente semánticas. Así, una aterosclerosis se caracteriza por un engrosamiento de la íntima y un depósito de lípidos, y es una variante morfológica que queda bajo el término amplio de arteriosclerosis. Mientras que la arteriosclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias. Sin embargo, se refiere a un grupo de enfermedades que tienen en común un engrosamiento de las paredes arteriales y una pérdida de su elasticidad. La aterosclerosis es la variante más importante y frecuente de la arteriosclerosis. En ese sentido, tiene en particular importancia la relación colesterol total-colesterol HDL, considerándose un nivel seguro una relación no superior a 3.5. El tipo más común de hipercolesterolemia es el causado por un estilo de vida poco saludable. El 95% de las personas padecen este tipo de dislipidemia. Otro tipo de dislipidemia es la denominada hipercolesterolemia familiar. Su origen es genético y se observa en los integrantes de ciertas familias, inclusive en los niños. Este tipo de hipercolesterolemia es poco frecuente. Detección temprana de enfermedad Lamentablemente no podemos hablar de prevención en esta enfermedad crónica, pero sigue detección temprana. El factor hereditario juega un rol muy importante. Por lo tanto, uno debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si existe familiares con sanguíneos directos con enfermedad, debemos hacernos un perfil lipídico una vez al año desde temprana edad. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es la clave para evitar complicaciones. Vida sana y alimentación saludable Actividad física no menor a 3 veces por semana Y medicamentos según el tipo de grasa que esté fuera de rango Tratamiento Las estatinas ocupan la primera línea terapéutica para alcanzar valores óptimos de colesterol aterogénico en sujetos de alto riesgo. La combinación de estatinas o acetimiborresinas pueden ser necesarias para lograr un valor óptimo de colesterol aterogénico en este grupo de alto riesgo. En los sujetos intolerantes a las estatinas se puede adoptar las siguientes estrategias Cambiar a otra estatina Reducir la dosis Administrar las días alternos o sustituirla por otros fármacos en monoterapia combinándolos Intensificando la intervención sobre los cambios de estilo de vida En pacientes con hipertriliceridemia grave con riesgo de pancreatitis se debe usar fibratos o ácido nicotínico. En March Reder trabajamos para servirte mejor.